Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y queda en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentido Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas Volverme a ver Porque nunca admití estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Porque aunque se que te perdí Yo iré a buscarte Y se que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte 6 5 8 10 10 Gracias.